A ese gran pueblo de Puerto López, a ese pueblo soberano que día a día sale a conquistar ese gran océano pacífico. A ese pueblo luchador que sale a arriesgar su vida para sacar de allí las delicias que todos desgustamos, como es esa gran pesca olaña. Un fuerte abrazo a ese alcalde joven y valiente, decidido y luchador como Javier Pincai Chancay. Un hermano que juntos crecimos en las playas de Puerto López y soñábamos en que algún día podíamos ser parte del cambio social que todos queremos. Un fuerte abrazo a los señores concejales de este cantón a su vicealcaldesa, al señor prefecto de la provincia de Manaví, al señor rectores que están aquí presentes de las universidades, a los señores asambleístas de la provincia de Manaví, al señor Fernando Burbano, asambleísta nacional, un hijo que tenemos aquí en nuestra provincia, un hermano también que está con nosotros. A los representantes de los GAT, candonales y parroquiales, entenderles también un fuerte abrazo y decirles que en nombre del pueblo contuvio, aquí hay un representante que está ya en el Consejo de Participación Ciudadana, buscando la reivindicación de ese sector rural marginal, que también es parte de esa gran seguridad alimentaria, que también día a día amanece también soñando y teniendo mucha fe cuando siembra para poder cosechar. Esa articulación de todas estas instituciones, de toda esta sociedad, es la que tenemos que ponerla al servicio del interés colectivo. Llego a Puerto López y encuentro que después de 25 años la gente pide agua en Puerto López. Después de 25 años de creación, la gente pide un alcantarillado. Resulta que mientras ciudades están pensando en obras de cuarta generación, Puerto López no tiene las necesidades básicas satisfechas. Y eso sí es preocupante, señor prefecto, señores autoridades, señores asambleístas, que exista en este cantón, ícono del turismo nacional, porque el Ecuador se lo conoce y se conoce a Puerto López como un ícono de ese gran turismo. Porque Puerto López tiene ese gran ícono de ser un nido de amor de los grandes cetáceos que vienen aquí, como son las ballenas borobanas. Y tenemos que, juntos, desde la participación ciudadana, desde el control social, desde la lucha contra la corrupción e impunidad, desde los niveles de gobierno, desde el Estado central, desde los gobiernos provinciales y seccionales, cantonales, parroquiales, luchar por buscar mejores días para Puerto López. Un fuerte abrazo a todos quienes se encuentran aquí y en especial para su alcalde y sus concejales y su pueblo. Un fuerte abrazo.